Para amarte necesito una razón Y es difícil creer que no exista una más que este amor Sobra tanto dentro de este corazón Y a pesar de que dicen que los años son sabios Todavía se siente el dolor Porque todo el tiempo que pasé junto a ti Dejó tejido su hilo dentro de mí Y aprendí a quitarle el tiempo los segundos Tú me hiciste ver el cielo aún más profundo Junto a ti creo que aumente más de tres kilos Con dos tantos dulces besos repartidos Desarrollaste mi sentido del olfato Y fue por ti que aprendí a querer los gatos Despegaste del cimento mis zapatos Para escapar los dos volando un rato Pero olvidaste una final instrucción Porque aún no sé cómo vivir sin tu amor Y descubrí lo que significa una rosa Te enseñaste a decir mentiras piadosas Para poder verte a horas no adecuadas Y a reemplazar palabras por miradas Y fue por ti que escribí más de cien canciones Y hasta perdoné tus equivocaciones Y conocí más de mil formas de besar Y fue por ti que descubrí lo que es amar Lo que es amar Lo que es amar Amar, lo que es amar, lo que es amar, lo que es amar.